¡Hola mi hermano! ¡Vamos a quemar llantas! ¿Y qué más? Vamos a quemar llantas Pero este es el mismo que vamos a poner Hasta la media ¿Y esas llantas que traes ahí para que son wey? Vamos a... ¿Qué me voy? Mi compa Ricardo dice que va a alterar el viejo ¡Shit! Algo bien para el camello ¡Quédámonos, quédámonos! Vaya mi raza Ya vamos al camino Esperemos a llegar bien Y disfruten del video ¡Vámonos! Ya va a cambiar los pinche reinos para quemar ¡Cámbale ahorita llantas wey ya! Dije Ricardo que le va a cambiar las llantas a la mamalona Porque va a quemar ¿Va a quemar antes que truene la llanta wey? O va a truene el motor antes que truene la llanta A ver cuantos primero ¡Vay! 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 ¿Vay! Cambiar la llanta para meterse a quemar llanta en el burn-up-ed, mierda Pinche llantero, segundo el báster La verga Pinche llantero chaufa Miren, vamos a hacer ya pinche llantos de acá Ahí está ya la primera, ya hicimos la primera, pero la puta llanta quedó bien chiquita la verga Vamos por la siguiente Vamos por la siguiente Ah, pues nosotros vamos a empezar a puto burn-up-ed, ya la verga En lo que se acomoda, nosotros ya vamos a putiza Si, también voy a tomar un chiquito, que es bueno Y ya venía toda la gente Ahora estamos calando mi raza, pero estaba pesado algo mero bueno la verga, un pequeño calio, un pequeño calio, tenemos aquella, vamos a quemar el helado, y mi boy, todo bien, ahí está la cervecita amigo, esto ya nos dio hambre, antes de que enfriese todo el esmadre pues venimos a comer, son unas quesadillas, nomas mi boy, Ricardo que queda y aquí nomas, estamos tomando la comida, ya está pegando hambre, listo para el burn ya, hay que comer, hay que comer, para prestear, si no, pero si marracita, antes de que enfriese todo el pinche porno, nosotros venimos a echar un pinche taco, porque ya haciendo ese pinche esmadre ya, ni chance ni hambre nos va a darlo, vamos a echarle un taco y la repito es que rodeo. ¡Gracias! 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 ¡Da! ¡Ricardo! ¡Bien! ¡Vaya, maboy! ¡¿ Fewively! ¡Doesًa que mapa bastalementeo? Bueno, me lo gaan todo el aire enью. ¡Si! ¡Collal! ...yiquita una power sprint calorie arena ¡Yı! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¿De dónde fue? A posar lo que vinimos Si no Bueno mi raza pues aquí vamos otra vez A ver qué pasa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Algo bien? algo bien y 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 a ver tu cinturón ¡Gracias! ¡No! ¡No! La defensa güey ¿Yo no? Si güey es plástico ¿Para tomar las luces güey? ¡No! 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 What's up guys What's up What's up Ya vamos para la casa mi raza Honestamente estoy bien cansado Solo me falta como media hora para llegar Pues ni pedo Me quería divertir Y me divertí la neta Se puso bueno el show mi raza Se puso chingón Varias trocas se madrearon Ustedes saben Que cuando unas trocas van a un show 100% que se van a madrear La neta Y la pinche 10% que no se madrean Pero pues todo bueno mi raza Todo bueno el show Ahí disculpen la puta brincadera Que voy acá en la cherry Y ahí traigo las pinche llantas Bien jodidas a la verga Pero pues bueno guys Espero les haya gustado el video Nos seguimos viendo Esperen el otro video del 30 de abril Que es I-Face Mockup Allá estaremos también No se olviden Recuerden guys Suscríbanse Comenten Y dejen su like Nos estamos yendo para lo otro Espero les haya gustado el video mi razita Y ahí andamos Compa ven al 100 Ya se la saben como verga No Chuuu 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 Chuuu